Actualidad CUT presenta la tesis del sindicalismo democrático que desarrolla su visión para los congresos de la CUT 2024. Esta tesis fue elaborada por Fabio Arias Giraldo, Germán Patiño Soche, Omar de Jesús Giraldo Agámez, Jorge Andrés Vargas Bueno, John Jairo Narváez López, María Rosalba Gómez Vásquez, Juan Francisco Sánchez Zambrano, Dori Clemencia Capera Leiton y Audi Antonio Ruiz Puche. Desde el sector democrático que presentamos unas propuestas para las tesis del Congreso, damos a mirar una visión globalizada en el mundo nacional e internacional, la solidaridad, la fortaleza y la fraternidad entre el mundo sindical. Pero igual miramos la polarización que se está dando en el mundo macroeconómico, en la parte de lo que ocurre con China, Estados Unidos, la situación compleja, triste y lamentable de las guerras, tanto en Ucrania y Rusia, lo que pasa, como también estamos en contra del genocidio en Palestina. Como igualmente defendemos la CSI y la CSA, ellos nos acompañaron aquí en las diferentes tesis también de la CUDA. Como sector democrático, nosotros decimos que vamos para adelante también en temas de gran importancia con el tema de las mujeres y los jóvenes. Nosotros estamos por el sector democrático de impulsar y apoyar, por ejemplo, la ley de CUDA para las mujeres, para la mayor representación del 35%. También tenemos temas de gran importancia en la parte de los derechos humanos, en el tema de las violencias, en el tema de cómo avanzamos en la verdad, justicia y reparación, cómo avanzamos en tener una mayor visibilización en el país para que se respeten los derechos de las trabajadoras, evitando tantos asesinatos, violencias, despidos, el respeto a la convención colectiva, respeto a las huelgas, respeto a lo que nosotros hemos avanzado en bien derechos de trabajadores y las trabajadoras.